...de asimétricas y fue novena. Yo creo que ha sido cortesía el hecho de que esté ella en esta final, porque evidentemente su nivel es inferior. Da la sensación de que por el apellido tiene origen coreano. Ha hecho una suelta, un cascud, un mortal adelante. La ginger, dos veces abierto las piernas. Cambió la banda inferior. No ha llegado a la vertical ahí, pero vamos preparando ya la salida. Molinos de preparación y doble pirueta. ¡Gracias!